Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video Y donde estamos Luis? Porque el titulo dice cuando va a salir la 1.18 Que todos estamos esperando Y bueno, a ver, estamos en el launcher de minecraft Este launcher ya tiene unos dias que salio, vale? Pero bueno, por lo menos a mi me estaba dando problemitas Y hasta ahora ya no Ahora podemos ver aquí por el lado izquierdo que tenemos minecraft java edition Minecraft for windows 10 y minecraft dungeons Aquí abajo hay noticias ya sobre el game pass Que ya pues, teniendo el game pass de xbox puedes tener minecraft windows 10 y minecraft java Osea java y bedrock Y noticias pasadas Bueno esto ya, F en el chat Por este, el glare Bueno, y ahora hay algo nuevo que tenemos aquí Y dice ultima snapshot En ultima version, no, ultima snapshot Vemos que tenemos 1.18 pre 1 Bueno, esto que significa Luis? Pues gente, ya se acabaron las, eh, las betas por así decirlo Que se llamaban minecraft, que se llamaban minecraft snapshot, eh, tal Y tenia, bueno, ultima snapshot Pero abajo, aquí decía snapshot y un numero Ahora ya es la pre, la pre release La version ya pre, la version ya pre lista del juego Esto que pasa, la soltaron ayer la pre release 1, la pre 1 Eh, pues que estamos a nada Osea, practicamente, vamos a, vamos a, vamos a abrirlo A ver, eh, esto significa Que ya, por así decirlo Las modificaciones del mundo terminaron Ok? Todo esto que nosotros vemos de fondo Ya quedó Ya está la versión final del juego Aquí está, miren Pre release 1, snapshot Acá abajo, a la izquierda Esto es de minecraft java Tanto como de minecraft bedrock Yo ya lo estuve probando Ya probé la beta Para mi, ya está lista también Eh, está todo listo gente Tanto como para java Y tanto como para bedrock Ahora, hay algo muy interesante Que añadieron Y, y es que, por ejemplo Este mundo del creador Déjenme alguna copia de Del creador Listo, ya tengo la copia hecha A ver, eh, todos los mundos Y se supone que ya con esta pre release Ya queda también, eh Todo lo que Lo que es referente Al mundo de transición O sea, de que actualizar El 1.17 Al 1.18 Este listo Y cuando crees que salga Luis A ver, a lo que yo he visto Y a Y a pre release anteriores Yo pienso Que principios De diciembre O sea, por ahí De 20 días En 20 días Esto va a quedar Voy a abrir la copia Ojo Dice aquí No olvides realizar un respaldo Del mundo Antes de cargar esta versión De snapshot Ok Vamos a abrir El creador En 1.17 En la 1.18 Si, se lo que estoy haciendo Vamos a ver Como va a tardar esto Eh, referente a que se tarda En cargar O no Ya puede ser también Por mi computadora Que ya está muy Muy viejita Pero a ver Aquí ya está Oficialmente La transición De mundo Ok La actualización De mundo También es lo mismo Para Minecraft Bedrock Lo que vamos a ver ahorita Eh Estoy un poco Contento Al saber que esto está listo Solamente quiero probarlo Por mi mismo Ya vi videos Obviamente De como es que se genera esto Pero quiero probarlo Y que más Que mejor Que en este mundo Ok Ya estamos Aquí Obviamente Creo que El lag Se Se nota Un poquito Un poquito Porque también estoy grabando Y eso Abrir en Land Eh Mi espectador Vámonos a Espectador Permitir comandos Si Y si le pongo aquí Game Modes Con Minúsculas Game Mode Eh Espectador Ok Este es mi mundo Generado de 1.17 Ahora en 1.18 Se supone que ya tenemos Las alturas Hasta la menos 64 Boom Guau Se está generando Se está generando Oh Dios Miren 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 Esto Se generó Una Lush Que Abajo De mi spawn Esto está listo Señores Esto ya Está listo Guau Que Que Increíble No Que increíble Está listo Yo creo que ya nomás Van a afinar Lo que son Algunos Eh Algunos Books En que altura Estamos aquí Menos 45 Menos aquí Y menos 64 Aquí está la Bedrock Guau Pues Al parecer Eh La generación De mundos Que va a pasar Lush Va a cambiar Mi mundo No Eh Van a tener Su 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 Generación Antigua Intacta En la parte De arriba Pero En lo que Se supone Que era Cero Eh Y había Bedrock Se quita La Bedrock Desaparece Y te va a generar Mundo Nuevo En la parte De abajo Como lo acabamos De ver aquí No se ven mal Generaciones No se ve Que algo Este Muy mal Hecho A primera vista Miren aquí hay diamante A primera vista Se ve que Ya está lista Así que Mis cálculos Son Más o menos Eh 20 días 25 días Por mucho A lo mejor 25 días Yo ya estoy listo En el canal Para las nuevas series Lo cual Eh A ver En Java Hay algo nuevo Que agregaron Y quiero mostrárselos Porque a mi se me hace Increíble Yo voy a empezar Un survival Ok Y Eh Si un jugador Crear nuevo mundo Aquí Creo que si nos vamos En más opciones De mundo Vale Esto está en Java En Bedrock Espero que lo vayan a poner En Bedrock He visto que va a haber A lo mejor Una interfaz Nueva Y aquí En tipo de mundo Por defecto Plano Super biomas Amplificado Esto De amplificado Dios mío Increíble Increíble Esperemos en Bedrock Tener esta opción Eh Aceptar Vamos a ponerlo En creativo Y quedó Quedó aquí amplificado Si quedó amplificado Y Ver esto gente Espero en serio De todo corazón Que esto esté en Bedrock La manera amplificada Va a hacer que los biomas Sean mucho más Agresivos Que el Por así llamarlo El algoritmo A la hora de generar El mundo Lo haga Muchísimo Más fuerte Más agresivo Montañas Más monstruosas Eh Aquí También cabe destacar Que las seeds Van a cambiar Ok También las seeds De 1.17 Y 1.18 Van a ser totalmente Diferentes Yo estoy Ay este bioma Yo estoy en busca Siempre que genero un mundo Aparezco en este bioma Wow Increíble Ver eso que se ve al fondo Vámonos despacito En lo que se empieza a generar Vean Las montaños Nonones Los montaños Nonones Que se generan En bioma Amplificado Esto está Increíble Ay Imagínate una casa Aquí adentro Como entre Una montaña Cueva No lo sé No lo sé Pero incluso Yo tengo las nubes Desactivadas Estos biomas Se generan Por arriba De las nubes Tanto como Hay biomas Altísimos Y hay biomas Muy abajo A ver aquí Eh Cabe Recalcar Que para poder Tener esto Esta generación De mundo Tienes que tener Eh Un buen Una buena computadora Por lo menos En En Como se llama En java Y en bedrock Si lo ponen Tendrías que tener Un buen Eh Teléfono Sabes Vamos a espectador Y vemos Como se genera Todo Por la parte De abajo Aquí no tenemos Lushcapes Pero si ya Tenemos Las megacuevas Y empezamos a ver Eh Lava lakes Empezamos a ver La pizarra profunda Pero esto ya es generación Nueva De uno Dieciocho Pues ya estamos a nada Literal Estamos A nada Ya Yo estaré En streaming Estos días Recuerden seguirme En twitch En mis redes sociales En discord Todo está en la descripción Eh Yo estaré buscando Ya Eh La seed Perfecta Para mi survival Ah Referente a una seed De amplificada No lo sé Veremos si lo ponen En bedrock Y también Pienso yo Que la La paridad La paridad Que va a haber Entre java y bedrock Está también Muy muy cerca A ver si no nos dan Una sorpresa Ahora que llegue La 1.18 Y nos digan Saben que La paridad Es perfecta Que significa esto Que Minecraft java y bedrock Prácticamente Ya son Lo mismo Esto está bueno Para que ya Las comunidades Empiecen a unir Más Que ya está pasando Ya hay servidores Que puedes Jugar Los de java Con los de bedrock Increíble La verdad Que bueno Que ya tenemos Esto A esperar Uy A ver Este bioma Se genera una Mega montaña Ahora A estar Explorando el mundo Que la exploración Nos va a dar Miles de horas Juego Miles de horas Juego En serio Todo mundo Jugando Explorando Encontrando Biomas raros Y bueno Si tienes Algún Generación Extraña De 1.18 Favor de Ponérmela En mis redes Sociales Gente Yo me voy Me despido Esperemos Que en unos 20 20 días 25 días Ya tengamos La Versión Oficial De Minecraft 1.18 Yo me voy Me despido Yo soy Luis Y nos vemos En el próximo video Adios